Mi nombre es José Rivera Adrobet, tengo 29 años y soy presentador de Noticias Univisión Tampa Bay. Me gradué de la Universidad del Sagrado Corazón en el verano del 2009, esto luego de haber realizado un bachillerato en Periodismo y Comunicaciones. Actualmente vivo aquí en Tampa, Florida. Aquí soy ancla de noticias para las ediciones de las 6 y 11 de la noche. Pensar en Sagrado, amigos, es recordar con mucha emoción mi vida universitaria. Por ejemplo, como anécdota, recuerdo que para el año 2007 llegaba todas las mañanas a veces sin que saliera el sol y al apagar mi guagua escuchaba varias emisoras radiales, entre ellas WKQ, Guapa Radio, Radio Isla, Noti1. Con ello, principalmente procuraba más bien saber lo que sucedía. Sin saberlo, esa costumbre terminó en disciplina y tuvo un impacto en mi carrera académica. Sagrado me ayudó a entender que esta profesión no se trata de cámaras, de ser lindos o de ser feos. Amigos, el periodismo es un ejercicio sagrado que no cualquiera puede ejercer. La pasión por esta profesión se desarrolló precisamente en Sagrado Corazón. Nació en los proyectos que como estudiante me involucré. Tuve la suerte de entrar a talleres periodísticos como por ejemplo Red 96, anclar y producir programas radiales a nivel nacional siendo apenas un estudiante. Esas experiencias me formaron, moldearon una personalidad periodística en mí a muy corta edad. Como consejo les ofrezco precisamente eso. Cuestiónense por qué han estudiado esta profesión. Entiendan que los medios en la isla están saturados de profesionales y no tienen actualmente la capacidad de absorber personal a tiempo completo luego de cada graduación. Ahí radica el sentido de urgencia que quiero regalarles hoy. Piensen cómo pueden representar ustedes una ventaja competitiva para una empresa. Reflexionen firmemente en cómo quizás pueden forjar ustedes mismos por su propia cuenta una empresa propia. Busquen en las necesidades de información que tiene Puerto Rico. No tengan temores. Pregunten a quienes les rodean qué quisieran ver en los medios. Conviértanse ustedes en gestores de sus propias ideas. Otro consejo que les brindo es que antes de que finalicen sus estudios, busquen opciones para continuar estudios graduados y si es posible, en el exterior. Con esto no quiero desanimar a las universidades locales. Mi experiencia al realizar una maestría en España fue totalmente formadora. No solo reforzando mis conocimientos académicos, sino construyendo en otros horizontes profesionales. No tengo dudas de que terminarán con una visión diferente y podrán contribuir en su día de una forma más sustancial a las necesidades de nuestro querido Puerto Rico. Ese es el reto al que nos llama la actualidad mediática de nuestro país. El tiempo de graduar más y mejores alumnos para insertarlos instantáneamente en los medios se acabó. Sean constantes y perseverantes en cada paso. Desarrollen la habilidad de reconocer que cuando una estrategia no da resultado, debe ser sustituida por otra y por otra hasta que finalmente alcance sus objetivos. Les deseo mucha suerte, un fuerte abrazo para cada uno y un saludo muy especial a todos los profesores que formaron con su conocimiento mi carrera académica. Les deseo mucha suerte, un fuerte abrazo para cada uno de los profesores que formaron con su conocimiento mi carrera académica.